Hola para todos y para todas, soy Julián Rojas, acordeonista profesional y hoy estoy aquí para revelarles los secretos del acordeón. Esta iniciativa de nuestra casa disquera con discos es maravillosa porque ha despertado la sensibilidad en todos los que quieren aprender a tocar el acordeón y vendrán otros volúmenes de cosas de alto nivel. Debemos tener en cuenta que la metodología de enseñanza que estamos utilizando es netamente empírica, puro oído y visualización. Es una manera muy elemental pero efectiva sobre todo para los niños y para los jóvenes representantes de las nuevas generaciones que tienen aspiraciones para aprender a tocar el acordeón. Se comenta que el primer acordeón de la historia de la humanidad fue fabricado en China por el emperador Niukua. Este acordeón tenía unas características maravillosas especiales porque las lengüetas fueron fabricadas en caña de bambú con madera o sea un instrumento totalmente maravilloso. Después en la moderna en el año 1829 el austríaco Marc Múnich fabricó lo que fue la primera edición del acordeón diatónico para toda la comunidad europea y de esa manera se fue extendiendo por los diferentes países del mundo. El instrumento era llevado por los colonos sobre todo en los barcos donde disfrutaba mucho. Era un instrumento más bien aficionado como para alegrar momentos en grupos muy pequeños, en grupos selectos. Poco a poco el el acordeón fue cogiendo una fama impresionante en todos los rincones de Europa y lo trajeron por primera vez al continente americano. Se comenta que llegó a México, a las islas del Peribe, al Brasil, pero especialmente nos llegó a nosotros los colombianos. Todos estos países latinoamericanos incluyendo la Argentina donde ingresó el bandoneón que es hermanito del acordeón para interpretar el tango adoptaron de una manera muy especial este instrumento maravilloso, de donde se desprenden diferentes culturas, diferentes folclores, diferentes ritmos. El acordeón está diseñado para tocar cualquier ritmo de carácter latinoamericano, europeo o mundial. El acordeón está diseñado para tocar ritmos de diferentes países. Música, mucha música. Este instrumento es polifacético. Música, mucha música. Música, mucha música. ¡Gracias! 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 Y por supuesto la música con la cual nos hemos dado a conocer mundialmente, el vallenato con el cual me corone rey en Valledupar. ¡Gracias! Continuamos con los secretos del acordeón. En esta oportunidad les voy a enseñar lo que son los elementos que componen los mecanismos de un acordeón. Las partes fundamentales, todo lo relacionado con ese instrumento maravilloso que emite sonidos de una manera aerofónica. El acordeón es un instrumento aerófono de teclado que emite sonido a través de unas lengüetas que vienen en el interior de las cajas melódicas, la parte de madera, y esto se produce con el abrir y el cerrar del fuello. Soy de los que piensan que los sueños siempre se hacen realidad. Cuando era un niño en mi tierra natal, en San Andrés Islas, siempre quise tener un acordeón nuevo. Recuerdo cuando yo en el colegio a la vitrina de ese almacén. Me quedaba horas anonadado mirando ese acordeón hermoso, el único que había, no había más. Siempre quise tenerlo. Y de hecho, con la ayuda de mis padres, pues, eran momentos de dificultad. Apenas estaba comenzando el Puerto Libre en San Andrés Islas. Mi padre era comerciante. Con la ayuda de ellos obtuve este instrumento tan preciado. Pero una de las cosas que siempre quise hacer, mi sueño ha tenido, fue esto. Abrir un acordeón nuevo. En ese tiempo no traían estuche. Venían sin el estuche. No sé por qué. Este es un acordeón alemán. De marca Hohner. Tres coronas. Los catálogos. Y el acordeón. Es maravilloso. Es un sueño, sobre todo para los niños. Poder experimentar un sentimiento tan especial. Este es un acordeón nuevo. De origen alemán. Hohner. Tres coronas. Se le dice popularmente. Cinco letras. Pero sus tonos son. La bemol. Mi bemol. Y si bemol. Porque. Es un acordeón diatónico. Que no trae en sí todas las tonalidades. El acordeón consta de 31 botones como pueden ver. Que son estos. Que es la parte melódica. Y de 12 botones o bajos. Acompañantes. Que es la parte armónica. Vamos a sumergirnos. En este maravilloso mundo melódico y musical. Para destapar un acordeón. Tenemos que utilizar una herramienta casera. Como es este alicate. Se le quitan los clavitos. El acordeón. El acordeón. El acordeón. El acordeón. Muy pocas personas conocen. Lo que es un acordeón por dentro. Ya lo vamos a ver. Esta. Es la caja melódica. Aquí están. Las dusainas. O peinillas. Como se le dice. Ahora les voy a mostrar algo. Muy. Pero muy. Especial. Estas son las lengüeras. que componen la peinilla o usaina de este acordeón, estos, esto, es un sistema muy bonito, con sus planchas, con sus lengüetas o pitos, y la parte de los plásticos, esta, son las badanas, es su nombre, son tres hileras, por eso se le denomina acordeón, tres coronas, Joner, tres coronas, aquí están las tres coronas, una, dos y tres, vamos a intentar sacar la melodía de una canción, en esta usaina o peinilla, que conforma la parte interior de los mecanismos del acordeón. Bueno, creo que ya tenemos claro lo que es la parte interior del acordeón, el mecanismo de la parte melódica, la parte derecha del acordeón, ahora vamos a continuar con los siguientes elementos que componen este maravilloso instrumento, este es el fuelle, es el que proporciona el viento, con el abrir y cerrar, bonito, como pueden verlo, no todo el mundo, tiene el privilegio, de conocer las partes internas de un acordeón, está fabricado, con cartón, unas esquineras en aluminio, y estas bases de madera, este es el fuelle, ahora continuamos, observando la parte armónica o acompañante, los bajos del acordeón, al hundir estos botones, y al abrir y cerrar el acordeón con el fuelle, cada plaqueta o pito, lengüedas de estas, emiten un sonido, y por eso, es que suena el acordeón, ya volvimos a armar el instrumento, está nuevamente intacto, como lo pueden ver, es el diapasono, tablero de punto de apoyo para los botones, donde ponemos la mano, con esto podemos sostener para el abrir y el cerrar del fuelle, aquí, se puede ver perfectamente la posición de la mano, podemos agarrar el acordeón, eso depende de la manera como queramos, ya sabemos lo que son las cajas melódicas, el fuelle, esta es la parrilla o adorno, que tapa la parte por donde se introduce el viento, para poder proporcionar el sonido del acordeón, una parte fundamental, yo diría de que de las partes más importantes que tiene el acordeón, es esta, el botón del aire, con este botón, tenemos la oportunidad de abrir sin que suene el acordeón, el fuelle, este botón es importantísimo, porque nos ayuda, para el manejo del acordeón, en su totalidad, si yo voy tocando, tengo que utilizarlo, de alguna manera, por algo lo trae, hola, continuamos con los secretos del acordeón, tenemos que poner en posición las manos, tanto la derecha, como la izquierda, aseguramos, aquí, e introducimos la mano izquierda, a través de la correa, de la caja melódica, de los bajos, entonces, comenzamos a identificar, la gente dirá, pero no suena, si suena, no podemos olvidar, el botón del aire, para que pueda sonar, lo soltamos, ahí queda firme, el fuelle del acordeón, con todo su mecanismo, esta hilera, se le denomina, como la hilera de adentro, y es acompañada, por estos bajos, los que van, en la parte de abajo, con estos dos bajos, pero en realidad, son cuatro, de una misma hilera, son la primera, la segunda, y la cuarta, por ser un instrumento diatónico, tiene un sonido, hacia adentro, que es cerrando, y hacia afuera, que es abriendo el fuelle, y de nuevo cerramos, escuchen, ahora vamos hacia la hilera, del medio, de igual manera, tiene un sistema diatónico, un sonido, cerrando, y un sonido, abriendo el fuelle, ahora nos hablamos, hacia la hilera, de afuera, observen, como se identifica, yo diría, que la expresión, el sentimiento, la constancia, y la práctica, son ingredientes, muy especiales, que se unen, para proporcionar, la enseñanza, a aquellas personas, que quieren, aprender, a tocar, el acordeón, el acordeón cromático, o acordeón de teclas, de piano, que tienen el mismo sonido, abriendo, y cerrando, y cerrando el fuelle, observen, totalmente diferente, al acordeón, diatónico, Hola, continuamos con los secretos del acordeón, Hoy les tengo una invitada muy especial, es mi hija, Libertad de Jesús, ella está aprendiendo, la primera fase, de enseñanza, en el acordeón, Libertad, vamos a revisar, el primer ejercicio, de identificación, Ahora, vamos a hacer, otro ejercicio, más nutrido, que es el segundo, que se hace, para comenzar, a tocar acordeón, comenzamos, con el dedo índice, y terminamos, con el dedo veñique, el ejercicio, es este, Perfecto, es el ejercicio, Con los cuatro dedos principales, con el uno, el dos, el tres, y el cuatro, Libertad de Jesús, tiene siete años, y ha comenzado, la hermosa carrera, de aprender, a tocar el acordeón, Es únicamente, sentir el deseo, de aprender, a tocar el acordeón, Libertad va a interpretar, los inicios, con la piña madura, Libertad de Jesús, apenas tiene siete años, y está, en el proceso, de aprender, a conocer, los secretos del acordeón, Hola, soy Libertad de Jesús, tengo siete años, y quiere aprender, los secretos del acordeón, Ahora, comenzamos, con ejercicios, similares, a lo que se hizo, Compartiendo las tres hileras, este es el dedo de apoyo, el pulgar, Trabajemos, con los cuatro dedos, entonces, El uno, el dos, el tres, el cuatro, Compartiendo las tres hileras, del acordeón, es un ejercicio, que brinda, la oportunidad, de poder desarrollar, lo que es, la habilidad, y el reconocimiento, del teclado, del acordeón, Observen, comenzamos, con el dedo uno, terminamos, con el dedo cuatro, el uno, el cuatro, Comenzamos, con el segundo botón, En la hilera del medio, con el tercer botón, Y en la hilera de afuera, con el tercer botón, Y así vamos descendiendo, de esta manera, Hagamos el ejercicio completo, para poder identificarlo, de una manera mejor, En primera y en segunda, o sea, tónica y dominante, Observen, y abriendo el fuelle el cuarto botón de la hilera de afuera abriendo el fuelle y cerrando el fuelle se complementa con los otros botones que producen las notas donde llegan a un acuerdo total para que se escuche una armonía que sea del gusto solo tenemos que mirar y saber que el teclado tiene 31 botones y mirar que el cuarto es el acorde principal dominante lo hacemos de esta manera porque es un sistema empírico es la manera más fácil de aprender a tocar el acordeón porque primero fue la práctica que la teoría respetando lógicamente la parte teórica les quiero aclarar estos conceptos la tónica es el primer tiempo y la dominante es el segundo tiempo la nota es el segundo tiempo todas estas cerrando el suelo iniciamos un ejercicio de manera descendente este es el segundo ejercicio que les quiero presentar es la identificación del teclado, de esta manera lo podemos hacer en las tres hileras observen hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta que es el abrir, cerrar de fuelle abre, cierra, abre lo mismo en la hilera afuera para la identificación total ustedes se preguntarán ¿por qué no toco los botones de arriba? estos porque son disonantes, son disonantes y si yo hiciera esto suena totalmente por fuera de la tonalidad las notas no concuerdan, escuchen entonces siempre comenzamos con el segundo botón de cada hilera que es la parte de los tonos mayores observen este ejercicio comenzamos en el tercer botón de la hilera de afuera abriendo el fuelle en todo momento muy importante el botón del aire ya saben ok, vamos comenzamos con el dedo número 3 o anular ahora ahora lo hacemos de manera ascendente ya lo hicimos de manera descendente comenzando desde aquí como sabemos como pueden ver es muy importante trabajar con estos botones con el número 3, el número 3 y el número 2 nosotros no lo menciono por numeración porque es de carácter empírico el aprendizaje entonces vamos de carácter ascendente comenzamos con el dedo índice y terminamos con el dedo anular de carácter ascendente observen dedo índice terminamos con el anular ya saben como es comenzamos nuevamente de manera de manera inversa comenzamos con el anular terminamos con el índice comenzamos con el índice y terminamos con el anular de manera descendente y ascendente con la parte melódica y armónica de los bajos se siente diferente se siente con cuerpo se le escucha la melodía y la armonía complementada y a eso vamos pero todo es paso por paso ahora vamos a ver cosas muy importantes por ejemplo el manejo de los acordes en las diferentes hileras que son primordiales para el avance en el acordeón y también vamos a trabajar un poco de bajos en un cuarto o sea en ritmo de paseo vallenato observen compartiendo dos hileras cerrando el fuelle puede ser en la hilera adentro o puede ser en la hilera del medio observen un, dos, tres 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 cerrando el fuelle con el dedo índice el dedo corazón y el dedo anular comenzamos siempre con el índice de carácter descendente descendente de esta manera podemos alcanzar muchas cosas pero vamos al grano vamos a hacer acordes fundamentales como tónica y dominante que ya sabemos lo que es abriendo el fuelle tenemos una dominante cerrando tenemos una tónica en la hilera del medio una dominante abriendo el fuelle como también podría ser cerrando el fuelle aquí escuchen el sonido y cerrando el fuelle está la tónica la tónica es toda la hilera cerrando el fuelle aparentemente parece un ejercicio muy sencillo pero tiene un valor inimaginable observe y si queremos compartirlo en las tres hileras lo hacemos de la siguiente manera un dos tres 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 comenzamos aquí pasamos a esta hilera del medio posteriormente a la hilera afuera y viceversa entonces vamos a continuar con los acordes principales que son en tónica y en dominante ahora continuamos en la hilera de afuera la tónica cerrando el fuelle observen miren la posición de los dedos siempre la tónica se utiliza con los cuatro botones seguidos y pegaditos y la dominante se utiliza con el tercer botón de la hilera del medio comenzando y abriendo el fuelle consta de los siguientes botones diez botones adentro once en el medio y diez afuera entonces no es algo tan complicado este es un acordeón muy fácil de ejecutar los bajos del acordeón son importantísimos vamos a trabajarlos en ritmo de paseo en un cuarto porque se le denomina un cuarto ya les voy a explicar observen 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 de esta manera podemos tocar en las tres hileras de los bajos acompañantes que se relacionan con cada hilera observe nueve ahora pasamos a la hilera del medio con el mismo ejercicio de un cuarto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ahora nos trasladamos hacia la hilera de afuera o esta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Debemos oprimir con el dedo corazón una sola vez el botón de abajo O sea, este una sola vez, 1, y el 2, 3, 4, tiene que ser con el dedo índice Observen, 1, 2, 3, 4, pero tenemos que ir en acorde con el ritmo del metrónomo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Las palmas deben de ser imaginarias En cualquiera de las tres hileras Por ejemplo, yo podría hacer este ejercicio O en la hilera del medio O en esta hilera Pero más adelante estaremos aprendiendo cosas más avanzadas En los bajos, por ejemplo, cuando se vaya purificando la enseñanza Y nos vayamos adaptando más al acordeón Al sistema de la parte de los pitos Con los bajos todo totalmente complementado Los bajos podrán sonar en un cuarto así Esto depende de la disposición Del sentimiento y los deseos de aprender los secretos del acordeón Ahora, en tonalidad mayor Arreglos, acordes, algunas cosas que son muy importantes para la formación Desde el inicio Y algunos arreglos en tonalidad menor De a dos notas Y se devuelve ascendentemente Hacia el punto de partida Observen De una manera rítmica Todo tiene un valor Impresionante Parecen ejercicios muy elementales Y cualquiera podría decir Pero, ¿esto qué es? Tiene mucho valor Continuemos En tónica Que es una primera Y en cuarta Y esta es la tónica También Nos desplazamos un poquito Hacia la dominante Vamos a desplazarnos A la hilera del medio Y a dos notas Para ir desplazando E ir avanzando Continuemos con un ejercicio En tono mayor Observen bien el fuelle Porque es Cerrando Abriendo Cerrando Abriendo Este carácter Visual Y el oído Es muy importante Observen En las tres hileras Es igual En la hilera En la hilera afara Con carácter Rítmico 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 Abriendo Abriendo El fuelle Comenzamos Con el tercer botón De la hilera Del medio De carácter Descendente Como son La mayoría De los ejercicios Siempre Observen bien Siempre Comenzamos Con el dedo Índice Y la tendencia Es a terminar Con el dedo Meñique Miren Ahora Nos devolvemos Con carácter Ascendente Siempre Hay que volver Al punto De partida Comenzamos Con el Meñique De carácter Ascendente Y terminamos Nuevamente Con el dedo Índice Yo diría Que el secreto Está En estos dedos En el índice Que es el comienzo En el meñique Que es el final Del arreglo O si no También en el inicio Para completar El arreglo Que es el dedo Meñique Y se termina Con el índice Igual Todos los dedos Son muy importantes Dentro De las aspiraciones Que tiene una persona Para aprender Los secretos De la acordeón Esa es la tónica De la tonalidad Menor Continuemos Con la dominante De la tonalidad Menor Miren la posición De los dedos Obsérvenla bien Y grábenla Y repitan Varias veces Este ejercicio Ahora cambio Los dedos Y aquí también Se puede hacer La dominante De tonalidad Menor Abriendo Abriendo El fuelle En el segundo Botón De la hilera Afuera Y posteriormente Cerrando El fuelle Abriendo Cerrando Abriendo Cerrando Miren Miren las posiciones Rítmicamente Vuelvo y reitero Parecen ejercicios Muy elementales Pero No lo son Tienen Un contenido Musical Tremendo En la hilera De adentro Abriendo El fuelle Siempre Observen Bien La posición De los dedos Recuerden Que siempre Se comienza Con el índice Y terminamos Con el meñique Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tono menor En la hilera De adentro Y la dominante Se traslada A la hilera Del medio Y la hilera De afuera Observen Solo hay que mirar La posición De los dedos Observando Cuáles son Los botones Que se presionan Porque es una manera Una forma De enseñanza En la cual El alumno Aprende Mirando Y escuchando Sin números Sin matemáticas Sin colores Lógicamente Respetando Las otras Pedagogías Escuchen el carácter rítmico En la hilera De adentro Según el ejercicio Que hicimos Que hicimos Que hicimos Ahora Continuamos En la hilera De afuera Abriendo el fuelle Siempre En tonalidad Menor Según Donde se vaya A tocar Aquí Varía Un poquito La dominante Es abriendo El fuelle También Pero también Hay otro dominante Que es esta Hemos podido Observar El funcionamiento De estos Tres botones Que son los Disonantes Observen Igual Aquí O Con esto Hemos concluido Momentáneamente Los ejercicios En tonalidad Mayor Y en menor Hoy les traigo Otro invitado especial Es Jaron Mauricio Bocanegra Acordeonero Netamente Bogotano Gran prospecto Del acordeón Uno de mis alumnos Más aventajados Que ha avanzado Mucho En poco Tiempo Jaron Hagamos un ejercicio Jaron La escala Que te enseñe Un poco más rápido Por favor Hagamos el siguiente ejercicio Jaron Perfecto El vallenato Está compuesto Por cuatro Aires musicales Que son El paseo El merengue El son Y la puya Que son Nuestra identidad En todos los festivales Vallenatos Del país Pero especialmente En Valledupar Jaron Yo quiero Que les des una demostración De lo que es El paseo Ahora Vamos a ver Una demostración De lo que es El ritmo De merengue Vallenato Ahora Vamos a continuar Con el ritmo De son El ritmo Ahora vamos a finalizar escuchando el aire de Puya Harold Mauricio Bocanegra es un muchacho que lleva poco tiempo tocando el acordeón Miren los avances que tiene, va muy bien Queridos amigos y amigas, con esto me despido y espero que adquieran, escuchen y se aprendan los secretos del acordeón Gracias por ver el video